Jiménez Lara, gerente de estrategias y mercado de Huawei Technologies para América Latina. Alfonso ha trabajado en HP, IBM y tiene más de 30 años de experiencia en la industria de tecnología de la información. Bienvenido. Buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar aquí, gracias por su tiempo. El día de hoy vamos a hablar del siglo XXI versión 1.2, bienvenidos a la década, ya una era de la transformación digital que sin una correcta transformación, un correcto aprovechamiento de tecnologías y sobre todo de iniciativas a nivel gobierno, academia, empresas, usuarios, va a ser muy difícil que nos mantengamos competitivos. Al día de hoy hemos escuchado hablar en diferentes medios, en diferentes entrevistas, en diferentes videos, en diferentes conferencias, acerca de iniciativas de inteligencia artificial, 5G, learning machine, deep learning machine, super cómputo, etc. Pero, ¿de qué me sirve tanta capacidad de cómputo, procesamiento en línea y de información si hoy no tenemos las políticas, hoy no tenemos las iniciativas ni estrategia para poderlas alinear hacia una mejor calidad de vida? ¿Cómo ser más sanos? ¿Cómo ser más productivos? ¿Cómo ser más eficientes? Y ¿por qué no? ¿Cómo ser más felices? Hay tres tópicos de los que vamos a hablar y el último es conectividad inteligente como plataforma. 5G ya llegó, 5G no lo vamos a esperar en 10 años, no en 5. Haciendo un poco de historia, la conectividad 3G tardó 10 años en implementarse en el planeta. La tecnología 4G tardó 5 años, pero la tecnología 5G va a tardar menos de 3 años y ya empezamos el año pasado. ¿Y esto qué va a traer? ¿Qué beneficios a cada uno de nosotros como usuarios si es que estamos preparados para ellos? Muy bien, son cuatro los factores y los pilares que hoy forman parte de un proceso de transformación digital y de una revolución industrial 4.0. El primero de ellos, a tu mano izquierda, son servicios. ¿Cómo vamos a eficientar los mismos para poder identificar los problemas y los requerimientos que tiene Latinoamérica? Chile en octubre nos enseñó al mundo lo que se necesita, pero en México, en Colombia y en el resto de la región también hay diferentes requerimientos y necesidades, como las empresas, los gobiernos, la industria, la academia podemos orientar esta revolución industrial hacia los beneficios y cobertura que hoy necesitamos los casi 600 millones de habitantes que pisamos este continente y esta parte de América Latina. Dos, infraestructura. No importa si es física o digital. No importa si es systems hardware, systems software, no importa si es humanware y no importa si son estrategias. Todas de manera convergente pueden estar alineadas para hacer un mayor uso y eficiencia de estos recursos y poder cubrir estos requerimientos. Número tres, talento. Si hoy en tu universidad, si hoy en tu empresa estás estudiando plataformas de inteligencia artificial, plataformas de desarrollo acelerado en cloud, vas por buen camino. Si no, es momento de que puedas estar tú mismo enriqueciendo este proceso. Científicos de datos, ingenieros de learning machine, ingenieros de inteligencia artificial, es lo que hoy se demanda en las organizaciones. Y finalmente, el ecosistema. Un ecosistema abierto, convergente, de la sociedad y aprovechando estas herramientas. ¿Qué es la inteligencia artificial? Esto ha sido parte de las charlas durante todo el día de ayer, hoy y el resto de la semana. Son tecnologías que habilitan mejoras. Al final del día es un conjunto de procesadores, un conjunto de memorias, un conjunto de software, un conjunto de ingenieros que van a habilitar una mejora a una velocidad mucho más rápida de la que ya hemos conocido en la historia de la tecnología de la información. Técnicas de análisis y técnicas de analítica. Y al final del día, si te fijas en esta lámina, en el año 2025, en muy poco tiempo más, vamos a estar trabajando las empresas a nivel mundial en un volumen de más del 86% con este tipo de tecnologías. Te pongo algunos otros números sobre la mesa. El año 2018 lo cerramos con una volumetría global más o menos de 4.4 zettabytes de información en el planeta. Este año 2020 vamos a estar cerrando entre 6 y 7 zettabytes de información. Pero en el año 2025 vamos a alcanzar una volumetría global de 200 zettabytes de información. Esto no es mucha información, no es muchísima información. Es una información para la cual, si no estás preparado, no vas a saberla interpretar, reportar, analizar y entregar a la gente, a los usuarios, a los ciudadanos, a los estudiantes, a los business decision makers, a los académicos. Tanta información no sirve de nada si no la sabes interpretar en un menor tiempo. Y en la parte de abajo te vas a encontrar qué forma y cómo está conformado un proceso de transformación digital. No es sólo tecnología, no es sólo proceso ni negocio. Es la conjunción y el habilitamiento de los mismos hace el cumplimiento de los objetivos de la organización. Vamos a platicar de algunos casos de uso de inteligencia artificial que si extendemos un poco la mano lo podemos sentir, lo podemos tocar, lo podemos tener en casa, en oficina, con nuestros clientes, en la calle, en el vehículo que de manera muy rápida vamos a estar manejando o nos va a estar transportando, ya sea de manera terrestre o de manera aérea. Vamos a encontrar en esta presentación cuatro casos de uso. El primero de ellos, vivir con robots. Sí, en tu casa, de forma habitual, 24 por 7, robots de acompañamiento, robots cuidadores, robots enfermeros, robots mayordomos, robots biónicos que van a ayudar a algún enfermo que tenga un problema de motricidad en casa y que cuando yo esté trabajando lo lleve al baño, lo lleve a bañarse, lo lleve a tomar aire fresco, lo lleve a la cocina a comer. Esa es la forma en la que la inteligencia artificial va a habilitar mejoras para el ser humano. Repito, no me sirve tener hoy esta cantidad de procesadores y de información si no tiene un beneficio puntual y tácito al humano. Aquí hay algunos de los ejemplos. Para el año 2025, en el grupo de los países que conforman el G8, cada uno de los centros de atención a adultos mayores va a contar aproximadamente con unos 8 o 10 enfermeros robots, en donde 24 por 7, sin cansarse, de manera muy especializada, si hay una crisis o emergencia médica, si alguien tiene un paro cardiorrespiratorio, va a poder reaccionar en tiempo real. No vamos a necesitar una ambulancia, llamar en lo que viene, tiempo crítico para atender a una persona de la tercera edad. De igual manera, robots de compañía y robots de aprendizaje para la infancia, para los niños. El segundo caso de uso es cero búsqueda. Toma nota, no me creas, haz el ejercicio en caso en tu trabajo. Hoy, cuando navegas a Internet, más del 20% del tiempo que pasas, al día, a la semana, al mes, al año en Internet, lo pasas en búsquedas, buscando, en algún buscador, en algún engine, con algunas referencias, preguntando inclusive a algunos contactos, desvelándote o desmañanándote en el avión, esperando el próximo taxi, haciendo búsquedas. Eso ya cambió. Ahora el engine es cero búsquedas. Ahora, la red social no se llama de la cual tú seas fan. La red social eres tú. La información está para ti. Cualquier tipo de información. Información de alimentación, de salud, depende de tu edad, tu género, si eres deportista, si no haces nunca ningún deporte, si tienes hijos, si eres soltero, si eres soltero con alguna pareja, si tienes una ingeniería, si solamente terminaste la preparatura. La información está para ti. Cero búsquedas. Pero no nada más la red social de mi nombre me va a trabajar a mí, sino si yo soy algún director, por ejemplo, de mantenimiento de una aerolínea, todos los miles de componentes de un avión me van a buscar a mí para decirme tornillo número 1517, cable en el kilómetro 17000, necesito mantenimiento, o necesito que me cambies, porque si no va a suceder una caída fatal a los tres minutos de vuelo en un mes y medio. Ok, gracias por avisarme. Cable, vamos a cambiarse. Ahí están los dos ejemplos. Con esto reducimos procesos, tiempos, costos para lograr entregar una mejor calidad de vida al ser humano. Otro de los casos de uso es calles a la medida. Si hoy salimos a la calle en cualquier ciudad de América Latina y tenemos prisa en llegar a una cita, a un trabajo, y es hora pico y nos encontramos con una manifestación, nos encontramos con un cierre de avenidas, seguramente no voy a llegar a tiempo a mi lugar de trabajo o a mi próxima cita. Calles a la medida significa, si vienen ambulancias, cuerpos de bomberos, cuerpos de atención médica para cubrir algún requerimiento, alguna necesidad o alguna emergencia, los semáforos hoy ven 360 grados. Puedo darle acceso y puedo darle prioridad a algún vehículo que esté atendiendo algún requerimiento muy específico en un lugar dado. De tal manera que los sistemas de transporte, peatones, metros, autobuses, ciclistas, gente que va a cruzar la calle de tercera edad, están interconectados y están siendo censados para identificar quién tiene prioridad y cómo eficientar la administración, por ejemplo, del flujo vehicular en una ciudad como Santiago, Ciudad de México, Bogotá, Sao Paulo, y reducir así emisiones al medio ambiente, poder habilitar de un mejor servicio y aumentar la productividad de la gente que llega más temprano en la escuela al trabajo, a una reunión o a una cita. El siguiente caso de uso es trabajar con robots y con esto no quiero bajo ninguna instancia comentar que los robots van a sustituir el trabajo humano. No, al contrario, van a enriquecer su función diaria, su actividad, reduciendo los riesgos de trabajo y reduciendo las tasas de mortalidad de los lugares en donde los empleados se desempeñan. En el 2025 va a haber 103 robots trabajando y auxiliando por cada 10 mil empleados en la industria de la manufactura, ya sea ensamblando automóviles, algún producto electrónico, llevando a cabo tareas mundanas, repetitivas, que no aportan ningún valor y nos libera así a los humanos para poder reorientar y reorganizar los procesos industriales para poder tener una maximización de resultados, eficiencia, reducción de costos y reducción de tiempo. Otra parte muy interesante, en la parte de abajo vas a encontrar la gente que murió el año pasado desempeñando alguna función de trabajo, muchas de ellas de alto riesgo y es ahí donde los robots van a ejecutarlas de una mejor forma en un menor tiempo sin poner en riesgo la vida humana. Y nada de esto puede ser habilitado, no podemos entregar ningún tipo de este servicio sin un habilitamiento de un ancho de banda inmediato, de baja latencia, con alta resiliencia y alta confiabilidad y esta es la tecnología 5G. Al final del día aquí vas a poder ver algunos de los casos de uso que tenemos en América Latina, que tenemos ya previstos para América Latina. Vas a encontrar en minas en donde en lugar de poner en riesgo a un minero a 120 metros bajo tierra vas a poder automatizar esta función para poder tener las alertas preventivas y poder tener a la gente segura. En el medio vas a encontrar un caso de uso portuario en donde en lugar de tener a un obrero o a un trabajador de la industria logística manejando grúas, moviendo contenedores, cajas secas, subiéndolo al tractocamión, se automatiza y de esta forma podemos reorientar a esta gente de logística y de distribución a actividades de mayor valor que entreguen mejores funciones. Y la última, este es un caso de una granja de peces en Noruega en donde hacemos reconocimiento facial, no de los marinos, no de los pescadores, de los peces, reconocimiento facial de los peces y con esto podemos identificar con 5G y cámaras 4K los peces que están listos para ser procesados en la industria y poder ser llevados a la mesa de un comensal y cuáles peces están enfermos y no debieran llegar a un consumo humano. De esta forma también puedo cubrir diferentes granjas en donde estoy administrando diferentes tipos de peces o diferentes especies para diferentes requerimientos en diferentes zonas geográficas. De esta manera aseguro una cobertura en tiempo, en forma y con peces sanos, videoanalítica y además 4K en reconocimiento facial en peces. Muy bien, ¿qué está pasando hoy en el mundo en 4G? Al día de hoy ya hay más de 300 operadores que han probado, implementado y han iniciado el deployment de 5G. No es una plataforma del futuro, ya llegó y desde el año pasado se está implementando. Al día de hoy hay más de 60 redes de 4G al cierre de diciembre de 31, hace un par de semanas. Este era el número en el cual el planeta estaba ya transaccionando a esta velocidad y a esta baja latencia. 33 países al cierre de diciembre de 2019 ya habían emitido y ya habían trabajado con los contratos y las liberaciones de 5G, algo en lo que Chile ya se está trabajando. Y la última, para el cierre de diciembre también ya había allá en el mercado 170 dispositivos de alto desempeño 5G que rompieron la barrera de los 499 dólares y hacia abajo. Antes un dispositivo 5G móvil costaba más de mil dólares. Hoy la barrera ya se ha roto. Te pongo este reto. ¿Tú qué harías si tuvieras todo el poder y capacidad de la nube, de los procesadores y de los grandes servidores, storage, memoria, inteligencia artificial, ¿qué hay en los data centers del mundo? ¿Qué harías hoy? ¿Cómo transformarías tu vida si lo tuvieras aquí, en tu bolsillo? ¿Qué beneficio crees que aportaría para tu familia, tus hijos, tu escuela, tu lugar de trabajo, tu gobierno, tu ciudad, todo el poder de cómputo del planeta en tu bolsillo? Eso es 5G y no nada más es videogaming en línea. Esa es una de las aplicaciones para el viernes a las 10 de la noche. Pero el resto de la semana es producción y es conectividad. Muy bien, imagínate estar, imagínate que eres un fan de la NBA, imagínate que ir a ver la NBA en primera fila, tendrás que pagar un boleto de 25 mil dólares. Pero qué tal si solamente con unos lentes de realidad aumentada y realidad virtual pudieras estar con esos lentes que te costaron 10 dólares sentado viendo la NBA en primera fila, interactuando con los demás espectadores a tu lado, viendo lo que está pasando en banca y viendo en primera fila cómo hace una anotación uno de los jugadores. Eso es 5G sin necesidad de trasladarte a alguno de los estados de algún otro país, lo puedes ver en línea, no importando el deporte, puede ser la NFL, puede ser el soccer, puede ser la Champions, verla en tiempo real en primera fila. Entonces, algunas de las características del 5G no es 4G.1, sino es una transformación digital para habilitar mejores procesos y calidad de vida del ser humano. Otro de los ejemplos tácitos hoy del 5G ya se llevó en China el año pasado la primera cirugía de corazón vía 5G en donde el cardiólogo estaba a 400 kilómetros de distancia. Estas son fotografías reales. Estás viendo del lado izquierdo con unos lentes especiales al cardiólogo. Del lado derecho una transmisión con algunos auxiliares haciendo una incisión las guías coronarias para poder atender a este paciente así como los signos del paciente en tiempo real en donde el médico cardiólogo podía estar tomando las decisiones en tiempo real se transmitió en vivo. Y si te fijas en la parte de hasta abajo de esta presentación esta tecnología me va a permitir que un médico un especialista o varios puedan estar cubriendo el déficit mundial que hay de casi 4.3 millones de médicos y de 27 millones de enfermeras que hoy no existen para poder habilitar imagínate este cardiólogo haciendo 10 o 12 operaciones al día desde su escritorio sin tener que estarse moviendo lavando desgastando que le estén limpiando el sudor como estamos acostumbrados a hacerlo. Y el último caso que te pongo el día de hoy es el internet de los vehículos y olvídate de que te vas a subir a un vehículo y te vas a dormir y vas a llegar no, ese sería el uso más aburrido de la tecnología 5C en el IOB Internet of Vehicles sino imagínate un convoy de 10 tractocamiones de aquí a Valparaíso o de aquí a Viña del Mar para poder suministrar ahora que es verano por allá toda la alimentación los refrescos cerveza, etc. Driverless sin conductor eso es 5G que pueden ir 10 tractocamiones sin exceder los límites de velocidad sin rebasar sin que la curva les gane sin que estén cansados sin que tengan que parar a comer ese es uno de los beneficios del internet de los vehículos y al final del día muchas gracias en inglés en chino en español y en código binario gracias por estar aquí bienvenido a tu congreso estamos aquí para ayudarte muchas gracias